12 horas 37 minutos, de manera simultánea se activaron varios puntos de conexión a internet en varias comunidades que todavía no contaban con el servicio. El presidente Guillermo Lazo presentó un plan de dotación de conectividad para estos sectores. Alcibiades, don Ofre, tiene un avance desde Lago Agrio. Adelante, por favor. Así es, Carlos. Son las 12 horas con 38 minutos y justamente el presidente de la República le ha dado esta oportunidad inicialmente a 54 localidades aisladas de totales de muchas conexiones, en este caso de telefonía celular y también de internet. localidades de las cuatro regiones del país que ahora tienen ese servicio de 260 que han sido identificadas a nivel nacional en todo el país, dice el presidente de la República, quien va a invertir alrededor de 140 millones de dólares en conjunto con la empresa privada para impulsar de esta manera la reducción de la brecha digital que ha quejado, sobre todo durante la pandemia, a muchos ecuatorianos que cambiaron sus modalidades de trabajo, por supuesto, a digitales, teletrabajo y a la telemedicina también se va a incentivar, aseguró el primer mandatario. Más adelante les tendremos detalles y pormenores de las actividades del presidente aquí en el oriente ecuatoriano.